Comienzo del primer libro de Samuel. Había un hombre sufita, oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Yeroján, hijo de Liú, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efraimita. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Fenina. Fenina tenía hijos y Ana no los tenía. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al señor de los ejércitos en Siló, donde estaban de sacerdotes del señor los dos hijos de Elí, Jovní y Fines. Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su mujer Fenina para sus hijos e hijas, mientras que Ana le daba sólo una ración. Y eso que la quería, pero el señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba, ensañándose con ella para mortificarla, porque el señor la había hecho estéril. Así hacía año tras año, siempre que subía al templo del señor, solía insultarla así. Una vez Ana lloraba y no comía, y Elcaná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que diez hijos? Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, señor. Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al señor mis votos, en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, señor, un sacrificio de alabanza. Evangelio según San Marcos Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos, y creed en el Evangelio. Al pasar junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban también en la barca, remendando sus redes. Y enseguida los llamó, y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él.